Dentro de una increíble ola de solidaridad hemos conseguido recaudar 154.000 euros de los que 76.589 han sido aportados por Navarra. Así, nos gustaría dar las gracias a los partidos políticos de la plataforma que han contactado con absolutamente todas las localidades navarras, es decir, con los 272 ayuntamientos en busca de apoyos. También a los sindicatos navarros que han llenado de urnas decenas de empresas. A las ONGs que se han volcado en esta campaña. A los centros sanitarios, educativos, a colectivos como los bomberos y a todas las personas voluntarias que se han dejado la piel. A todas ellas, una vez más, gracias por ponerlo todo tan fácil. Y, por supuesto, es un día de agradecimiento a los pueblos que han llenado sus calles con eventos, a los grupos de música, danzaris o a rijasotzayes que han participado de manera desinteresada. Y a todas y cada una de las personas que han hecho el esfuerzo, el gran esfuerzo de llenar las urnas que han recorrido Navarra. ¡Gracias!